Vamos Vivarina construyendo los sueños y la esperanza para el futuro que soy Vamos caminando de la mano, todos juntos como hermanos, unidos con gran amor Alza la voz por nuestros niños y abuelos, el campesino y el obrero, vivan la revolución Porque hacer es la mejor manera de decir, Rafael Paredes, tu alcalde